Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. ¡Comenzamos! El juicio contra el expresidente Juan Orlando Hernández, previsto para septiembre, podría ser fijado en una nueva fecha, debido a las peticiones de las defensas y los retrasos de la Fiscalía en la entrega de documentación clasificada. La firma de abogados que defiende a Hernández, alega que agencias estadounidenses como la DEA, la CIA y el FBI poseen documentos que demostrarían la inocencia de su cliente. El exmandatario trabajó junto al gobierno de Estados Unidos como un aliado importante para combatir el narcotráfico en Honduras. La ex primera dama y esposa de Hernández, Ana García Carías, publicó un informe de la abogada Emma Greenwood, quien fue designada por el juez Kevin Castell para revisar, junto a la defensa de Hernández, documentos clasificados de las agencias estadounidenses, las cuales podrían demostrar la inocencia del expresidente hondureño. La abogada Emma Greenwood, nombrada por el juez Kevin Castell como coordinadora de la información del descubrimiento, es decir, de la información clasificada que las agencias de seguridad del gobierno de Estados Unidos deben de entregar al equipo de la defensa, ha presentado el día 14 de junio un informe al juez Kevin Castell donde le expone algunas de las circunstancias que actualmente está enfrentando. La abogada Emma Greenwood ha señalado al juez Castell en su informe que ha encontrado por lo menos 60 problemas en la información que hasta el momento le ha sido entregada. Y ella literalmente dice lo siguiente, un patrón de demora en la respuesta del gobierno a la correspondencia sobre lo anterior, causándonos demoras significativas. Ella hace algunos señalamientos. Entre ellos, primero, dice que la información que se le ha entregado venía con un virus, es decir, que su equipo y ella no pudieron revisarla apropiadamente porque había un malware o un virus que impidió hacer una revisión minuciosa. Segundo, ella también señala, entre otras cosas, en su informe que la información venía encriptada, que tenía un password que no le fue entregado sino hasta mucho tiempo después, lo que ha impedido que su equipo pueda avanzar en la revisión de esta información y pueda ser entregada a la parte de la defensa. Número tres, otra de las situaciones que ha denunciado la abogada Greenwood es que dentro de esa información venían carpetas con información duplicada, carpetas vacías que no han permitido hacer una revisión detallada y exhaustiva como debe de hacerse esta información. Las palabras del expresidente Juan Orlando Hernández aún mantienen las esperanzas entre sus familiares y seguidores en el país hondureño. La figura política que afronta cargos de conspiración y de narcotráfico sigue en la lucha, mostrando una fase alentadora para algunos, pero para otros no es así. Solo piden que se les facilite la verdad y salga a la luz pública para el mundo entero. Todo el daño causado por el mandatario hondureño. En patrón, la verdad es una fuerza liberadora cuando se revela. Es mi oración, la de mi familia y la de miles de familias hondureñas que la verdad se revela y prevalezca en mi caso. He sido y estoy siendo sometido a un proceso de manera injusta. Quiero hacer eco de unas palabras muy potentes, muy poderosas, que dicen la injusticia en cualquier lugar es una amenaza para la justicia en cualquier parte. Ustedes saben que trabajé incansablemente con el propósito de recuperar la paz de un ruso. Dimos nuestro máximo esfuerzo por nuestra nación. Y es lamentable que aquellos que convirtieron a Honduras en uno de los países más violentos en la paz de la realidad, que esos villanos ahora quieran ser héroes. Unamos nuestras voces, clamemos a Dios por justicia, porque sin ella no existe la paz genuina que necesitamos todos los seres humanos. Un abrazo para todos y los dejo con esta frase. A fin de esclarecer todos los hechos, el abogado defensor Raymond Colón asegura que desean inundar el barco del exmandatario con falsas pruebas que aún no ha tenido en sus manos y expresa que está siendo víctima de engaños por parte de la fiscalía estadounidense. Además cree que la difamación no es la correcta, ya que el expresidente mantuvo una colaboración de parte de los Estados Unidos durante el combate en contra del narcotráfico. Y el web quería que ellos adelantaran ese proceso y que también que nos dieran las pruebas designadas como 3.500, las pruebas que son las declaraciones. En Puerto Rico tenemos un dicho, ¿no? La ignorancia es atrevida, pero en este caso yo creo que si los medios de información están diciendo que son 3.500 pruebas, bueno, yo creo que lo están haciendo a propósito para dañar la reputación de Juan Orlando y tal vez envenenar lo que percibe el pueblo hondureño, que yo creo que es justo, porque la prensa debe ser también considerar que deben reportar los hechos correctamente. Si no entienden inglés, porque no hay traductores o intérpretes para la audiencia, si no entienden inglés, que se busquen un intérprete o alguien que le hable inglés. Washington acusa a Juan Orlando Hernández de haber convertido a su país en un narcoestado y el punto más importante de trasiego de cocaína en el continente. Presentado ante la corte neoyorquina, empezaron a surgir más revelaciones sobre su dinero. Los asocios criminales que hizo mientras fue presidente y su conflictiva relación con Estados Unidos. Una de las más relevantes. Hub, como se le conoce en su país, dice tener acceso a 3 millones de dólares para pagar una eventual fianza, a pesar de que se supone de que todas sus propiedades y activos financieros han sido congelados en su país. Ese recorrido como diputado y luego presidente del Congreso Nacional, su consolidación en el poder ejecutivo bajo rumores de fraude y su reelección ilegal como presidente, lo convirtieron en el hombre más poderoso de Honduras. Como si de movimientos de ajedrez se tratara, debilitó el Estado de Derecho, la funcionalidad de las instituciones, concentró los tres poderes del Estado y al tener el control total, facilitó negocios ilícitos y normalizó la corrupción e impunidad. Según la Fiscalía de Estados Unidos de Norteamérica, recibió sobornos de líderes del narcotráfico para financiar sus campañas electorales. Estas investigaciones detallaron que estuvo vinculado al tráfico ilícito de drogas y armas desde 2010.